Buenos días, buenas tardes, noches. Hemos hecho un programa que cuenta un chiste, en este es decir hola mundo. Hay una extensión, que es algo que tú le añades al programa para hablar, que aquí es texto a voz, ¿vale? Le doy aquí y decir, y lo que tú quieras decir. ¿Cómo era tu chiste? No, era muy malo, no, no me lo cuentes. ¿Qué le dice un profesor a otro? Un pez a otro. Si os calláis, lo vais a escuchar. A ver ahora, ¿vale? ¿Qué le dice un pez a otro? Nada. Un pez a otro. Gracias.